Música Sí, bueno, ahora entregando la rehabilitación de la Plaza Pedregal de Santiago, aquí en la Comunidad de los Fierros, contentos de poder seguir interviniendo los espacios públicos, una inversión aproximada de un millón de pesos a través de un fondo que gestionamos en el Estado. Y bueno, como ustedes saben, para nosotros es prioridad seguir rescatando espacios públicos. Hoy, como pueden ver, se rehabilitó la cancha, se rehabilitó lo que es el área para caminar, juegos infantiles, también se instaló la velaria que vamos a venir instalando prácticamente en todas las plazas, que nos permite tener un lugar para practicar la bailaterapia, zumba o simplemente para un espacio recreativo. Música